La gestión para el desembarcadero de pesca artesanal en el distrito de Razuri va por buen puerto. La semana pasada, personal de Produce vino a hacer un taller. Es el inicio de un taller porque la ministra ordenó que al medio octubre ya el proyecto debería estar cerrado para buscar el financiamiento. Ese es el desembarcadero de pesca artesanal que va a ser independiente al muelle que tiene más de 104 años y simultáneamente ellos ya están haciendo los estudios, los términos de referencia de uno de los cuatro estudios que faltan para reparar la parte seccionada de nuestro muelle. Y eso ha sido un compromiso del gobierno nacional, del gobernador regional en convenio con Produce a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Va por buen camino el tema y esperemos pues Dios mediante que en el más breve plazo se supere esta problemática. Entre otras acciones de desarrollo, el alcalde del distrito de Razuri, John Arroyo Guardado, manifiesta que se siguen encaminando los proyectos de reconstrucción con cambios. Estamos avanzando en algunas obras programadas, tenemos proyectos para la reconstrucción con cambios. Ya esta semana vamos a ingresar tres proyectos, tanto en el nivel educativo como mejorando el aspecto urbano de las diferentes calles en donde toda obra necesita su mantenimiento. Tenemos calles asfaltadas que están en malas condiciones y ya hemos empezado ya por el 40% de poner un líquido asfáltico, ya estamos en proceso del pintado correspondiente y vamos mejorando porque nuestro puerto es turístico y estamos en esa línea. El aspecto salud y de educación es algo que no puede estar de lado, por ello hay un amplio emprendimiento en estos temas que la comunidad toma con agrado. Entonces, a la par de ello, de las obras que se están gestionando, estamos desarrollando otras acciones de emprendimiento, de mejoramiento de la calidad humana, del desarrollo humano que es muy importante, o sea, en eso estamos colocados, en el tema de salud y que se diga, ya hemos ampliado la cobertura, ya prácticamente las 24 horas del día, los domingos tenemos la atención médica, con buenos profesionales, técnicos, laboratorios, enfermeras y seguimos, sí, seguimos desarrollando estas acciones porque lo fundamental en un gobierno local es la salud y la educación y en salud hay que prevenir, o sea, se gasta menos, se invierte menos previniendo y educación, ni que se diga, entonces un pueblo con salud y un pueblo educado va camino rápido al desarrollo.